Ahí estamos grabando. Profesora, ¿cuál es el valor que usted le otorga al uso de las tecnologías en el proceso de aprendizaje de los niños? Para mí es fundamental el uso de las tecnologías, porque nosotros tenemos unos niños, o las nuevas generaciones son hiperativas, les gusta crear en un segundo y ellos van aprendiendo. Entonces se hacen las clases mucho más motivadoras, más entretenidas, en donde se concentran y se motivan más para el aprendizaje. Y usted trabaja estas distintas herramientas y esta propuesta pedagógica en apoyo transversal a otras asignaturas. ¿Cómo es el trabajo o cómo ve usted que se va integrando el uso de la tecnología en las distintas asignaturas? Bueno, los profesores de aula, ellos traen a los niños en el laboratorio para hacer investigación. Yo al principio se encontraba con un problema de que el internet es tan amplio. Entonces, bajo este taller uno le enseña a los niños en saber buscar, saber seleccionar y saber comprender lo que se le está pidiendo al profesor. Y a través de ahí van haciendo su indagación del tema que el profesor le ha pedido. Y si él le pide que se lo muestren en una herramienta para disertaciones o solamente para un trabajo en clase, ellos van aplicando los conocimientos que se van dando en este taller. Perfecto. ¿Y es un taller que se da en el espacio extracurricular? Bueno, con los nuevos cambios del ramo de tecnología que se me fue asignado en esta semana, en este año, perdón. En la tecnología el gobierno lo tiene 80 horas al año en contenido, pero en tiempos de 40 horas. Entonces, acá existe un taller de computación que se da en la jornada escolar completa. Entonces, se entrelaza una hora de tecnología semanal, que no se hace nada, con las dos horas del taller de computación, que para el octavo básico se ha llamado nuevas tecnologías. Y se ha llamado nuevas tecnologías porque apunta a que ellos tengan una base digital y una base tecnológica para el ciense que tienen rendir en el segundo año. Y además les sirve la aplicabilidad a todos los demás ramos, sea artes visuales, aún matemáticas, cuando trabajan con libros digitales, historias, cuando hacen museos virtuales ellos mismos, lenguaje. Entonces, cada profesor que también ha hecho los cursos, les pone a trabajar o me va diciendo, oye, ellos saben usar esta herramienta, sí, claro. Inclusive, a veces los niños saben más que el mismo profesor. Profesora, ¿cuál es la proyección de esta propuesta educativa Mochileando con las TICs? ¿Cómo se la imagina futuro y qué espera como logro de aprendizaje en sus alumnos? Bueno, lo que uno espera es que ellos pasen de un nivel básico a un nivel medio en ciertas herramientas que se están trabajando. Que, por ejemplo, ellos sepan presentar un trabajo escrito con todas las normas que hay, que ellos puedan presentar disertaciones, hacer videos, y puedan ellos, en un determinado momento, hacer uso de esta herramienta en los otros ramos. A futuro, estas son etapas. Nosotros hoy vimos la séptima etapa, que va desde la primera, donde ellos iban a un viaje, utilizando el Google, llegaban a cada país asignado, veían la distancia, veían cuánto costaba en plata, en avión, en transporte, luego vi cuáles eran los sitios turísticos, cómo estaba conformado el gobierno de ese país, qué personajes actuaron. Y acá fue interesante, porque en el momento que le tocó a los personajes, al que le tocó Colombia, se encuentra con un personaje que está celebrando los 50 años del único gol olímpico del Mundial. y fue hecho por un colombiano, y entonces ellos se encontraban con esa noticia, y ese gol fue convertido en la ciudad de Arica. Entonces, para ellos les llamaba la atención cómo se iba la historia mezclando, y algo que no sabían lo fueron conociendo. Y así van pasando por varias herramientas, como el Movie Maker, el PowerPoint, el Excel, para los datos estadísticos que tenían que acumular, presentación de trabajo escrito, y terminábamos en esta parte que es la de publicidad, todo esto. ¿Para qué? Para ir a la cumbre escolar de las Américas. Es una especie en miniatura de lo que fue la cumbre de las Américas que se llevó a cabo en Cartagena de India, de lo cual ellos vieron en los noticieros, ya desde el anterior, cuando salen algunas discusiones entre los países a través de sus presidentes. Entonces ellos van a esa cumbre, y la idea de llegar a la cumbre es que podamos conocer Latinoamérica, saber que somos vecinos, hermanos, y no que esa discusión entre fronteras que hay, que Bolivia le pide el mar a Chile, que Perú le pide la parte de Arica, entre los alumnos vaya viendo una conciencia latinoamericana, de que hay que unir en vez de desunir. Entonces ellos se presentan, cada uno tiene que presentar su país a través del video que hicimos hoy, entusiasman a los alumnos invitados, esto es lo que conocimos, luego a través de publicaciones, los afiches, la promoción, y llegan a una cumbre, que se va a hacer en el aula multimedia, con invitados de los alumnos de séptimo y sexto, que ya vienen ellos generando también el proceso tecnológico en la escuela. Perfecto.